¿Cuán a menudo utilizas etiquetas? En la actualidad el concepto etiqueta ha ganado un espacio significativo en todas las áreas de la vida. Las utilizamos para identificar, clasificar o valorar. En este día compartimos etiquetas para reflexionar de la autora Carolina Ramos. 365 reflexiones agrupadas bajo 7 etiquetas. Querido joven, descubramos la etiqueta para hoy. Buen día querido joven, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo mes. Estamos compartiendo en el primer día de septiembre. La clasificación para hoy es historias de hoy. Inspirados en Isaías 43.19 que dice, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Isaías 43.19. La reflexión para este día se titula, Una audiencia en el desierto. Nos comparte Carolina Ramos una de sus anécdotas. Dice así, Una tarde salí a colportar a una parte de mi zona que venía habitando, el barrio industrial. Lo único que había era maquinaria pesada, desierto, galpones inmensos y alambres que separaban los terrenos de las diferentes fábricas. Me costaba mucho imaginar cómo entraría ahí con todos los carteles que prohibían el paso y sin una entrada en cientos de metros. Oraba para saber qué hacer. Cuando me encontré con Damián, un hombre muy amable que había conocido el día anterior. Él, creo que de manera providencial, me mostró por dónde entrar. Al llegar, expliqué lo que estaba haciendo y para mi sorpresa, me recibieron con muchísima alegría, ya que consideraron que era la oportunidad perfecta para dar una capacitación de salud a los empleados que en ese momento estaban de paro. Entramos a una casilla pequeña. Había 15 hombres que pocas veces dedicaban tiempo al cuidado de su salud y que trabajaban bajo mucha presión y estrés. Me consultaron acerca de varios temas y quedaron encantados con los materiales. Encargaron varias colecciones y aunque estaba agradecidísimo con Dios por todo lo que me estaba dando, sentí que tenía que hacer algo más por ellos. Así que comencé a hablarles de la importancia que tenían como hombres en la sociedad y en sus familias. Les abrí mi corazón y les mencioné que en esa ocasión no sólo estaba apelando a que cuidarán su salud física sino también su salud espiritual y social. En sus miradas veía un interés que no había visto antes. Muchos de ellos eran padres, muchos de ellos estaban divorciados y sufrían las consecuencias de las malas decisiones que habían tomado en su estilo de vida desordenado. Noté que el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón. Les dije que no creía en la casualidad de ese encuentro y varios me pidieron que visitara su hogar y orara por su familia. Cuando visité por segunda vez a uno de ellos me dijo, sé que esto que nos dijiste y que nos vendiste fue muy bueno y nos va a hacer mucho bien. Querido joven, con esta experiencia te quiero decir que no hay terrenos difíciles para Dios. Donde sólo se veía un gran armazón de hierro y un terreno baldío, había muchos corazones que debían ser alcanzados por el Evangelio. Y la pregunta sería, ¿a qué lugar desierto te llevará Dios hoy? Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Esperamos que esta etiqueta te motive a caminar cada día con Dios. Te esperamos en nuestro próximo programa.